Somos los Fuegos, amanecido mi amor Yo que todo te di sin condiciones Yo que te hice feliz sin mene traiciones Todo te perdoné con la esperanza de mirarte cambiar Y hoy tan solo llorar me quedo de ganancia Como me pagaste te van a pagar Como me olvidaste te van a olvidar En la ley de cupido tú ya lo verás Si estoy llorando también llorarás ¡Qué sabor amargo me dejó tu parecida, corazón! Yo que todo te di sin condiciones Yo que te hice feliz sin mene traiciones Todo te perdoné con la esperanza de mirarte cambiar Y hoy tan solo llorar me quedo de ganancia Como me pagaste te van a pagar Como me olvidaste te van a olvidar En la ley de cupido tú ya lo verás Si estoy llorando también llorarás Música Como me pagaste te van a pagar Como me olvidaste te van a olvidar En la ley de cupido tú ya lo verás Si estoy llorando también llorarás